¿Qué más? Híjole, pues de aplausos, porque después del sismo en Alaska, fíjense nada más que reconstruyen en tan solo cuatro días los daños que sufrió esta carretera. Después del sismo del pasado viernes 30 de noviembre, pues podemos ver, ahorita vamos a ver unas imágenes en donde ya está ahí, desecha la carretera y cuatro días después, pavimento nuevo. Y pues esto se está robando los aplausos en redes sociales. Solamente cuatro días, Pau. Oye, a ver, la verdad es que me impacta muchísimo. Cuatro días, pavimento nuevo y ahí está listo. Y con certeza que estamos hablando del mismo tramo. Exactamente. Mira nomás. Vivi, muchísimas gracias. Gracias, Pau.